Primera final de la tarde, Fórmula 05, repasamos cómo había sido la serie y por consiguiente cómo largaban esta final. Largaba adelante Ignacio Díaz, segundo lo hacía Gastón Ablo, tercero Franco Robles, cuarto lugar Gabriel Rodríguez, quinto Carlos Sastini, después José Arce, Facundo Espinosa, Raúl Ablo, Rodrigo Teseira y Gustavo Cabral, bueno que en este caso no ingresó. Bien, primeros metros de competencia para esta final de la Fórmula 05, sin mayores cambios en los primeros metros, se iban acomodando todos, ahí intentaba Gabriel Dorríguez, se iba ancho ahí Ignacio Díaz, terminaba perdiendo varias posiciones, quedaba adelante Gastón Ablo, segundo Franco Robles, tercero Gabriel Rodríguez, después Carlos Sastini, Facundo Espinosa y recién estaba ahí Ignacio Díaz. Una mala alargada, entonces acá, trompo de Gastón Ablo, buena maniobra ahí de Gabriel Dorríguez que sale limpito de la zona, después del sobrepaso sobre Franco Robles y quedaba adelante Gabriel Rodríguez acá, Facundo Espinosa, con Carlos Sastini, hay un golpe previo a la recta principal, quedaban complicados los dos ahí. Ahí la vamos a ver, quiso meter el auto, todavía no lo tenía puesto para decir que tenía la posición ganada, así que por consiguiente después iba a haber novedades al respecto. Adelante Gabriel Rodríguez, Franco Robles, ya estaba tercero, Ignacio Díaz en una muy buena remontada, después aparecía José Arce que por ahí no había tenido una buena serie y finalmente se ponía ahí a la expectativa de lo que podía pasar. Se terminaban escapando un poquito los de adelante, aquí se ve armado un lindo grupo, decíamos Gabriel Rodríguez, Franco Robles, iba Ignacio Díaz por afuera. Salía mejor sobre la recta principal y aquí una de las polémicas, se le mueve el auto a Franco Robles y cuando quiere ponerlo derecho de vuelta justo pasaba Ignacio Díaz y termina recibiendo el golpe Ignacio Díaz y quedando complicado ahí a la salida de la recta principal. Acá la vemos nuevamente, vean ustedes cómo se le mueve el auto a Franco Robles, cuando quiere enderezarlo de nuevo ya se lo termina encontrando a Ignacio Díaz. Sobre el final vamos a decir las novedades que hubo justamente sobre algunas maniobras que se dieron en esta final de la Fórmula 05. Acá Carlos Astini, Facundo Espinosa, Gastón Aldo, que habían dado complicado en esta final, ahí intentaba sobre Facundo Espinosa, por el momento no podía, terminaba habiendo un toque ahí sobre Facundo Espinosa, se le movía el auto, intentaba todo por afuera, no podía finalmente Gastón Aldo lograr el sobrepaso. Franco Robles, Ignacio Díaz, acá Carlos Astini con Gastón Aldo, Gabriel Rodríguez, aprovechando como los mejores lo que venía pasando justamente por detrás de él, ampliando diferencias, tratando de manejar más tranquilo, viendo que por el momento no tenía a nadie que pueda intentar alguna maniobra de sobrepaso. Iba nuevamente Ignacio Díaz sobre Franco Robles, aguantaba Franco Robles, piloto que está peleando, recordamos el campeonato interprovincial de automovilismo. Entrada recta principal, pasaba Gabriel Rodríguez, ahora iba por adentro Ignacio Díaz, iba a intentar nuevamente, al final de la recta principal, en este caso, sin mayores problemas, quedaba en la segunda posición y rápidamente le sacaba diferencia a Franco Robles. Inconvenientes ahí para Raúl Aldo, quedaba complicada la máquina 77, quedaba colgada esa zona, no la podía mover, acortaba diferencias Ignacio Díaz, pero había bandera de Space Car, había que sacar el auto. Se sacaba el auto y se iba a venir el relanzamiento y uno podía pensar cuál iba a ser o qué pensaba Gabriel Rodríguez en el momento del lanzamiento, porque salía mucho mejor Ignacio Díaz, iba a intentarlo por afuera, cuidaba la cuerda Gabriel Rodríguez, se iba nuevamente ancho Ignacio Díaz, aprovechaba Franco Robles, también Facundo Espinosa, se mantenía Gabriel Rodríguez en el primer lugar, perdía varias posiciones nuevamente Ignacio Díaz en el relanzamiento, y ya se venían prácticamente las últimas vueltas de la competencia. Acá Gastón Aldo tratando de pasarlo a José Arce, venía Gabriel Rodríguez, pasaba Franco Robles, ahí Ignacio Díaz frente a Facundo Espinosa, logrando el sobrepaso, luego estaba Gastón Aldo que ya había logrado el sobrepaso. Bueno, ¿cómo iban a terminar en pista? Nuevamente se iba ancho ahí Ignacio Díaz, el Gabriel Rodríguez iba a ser el ganador, segundo iba a terminar Franco Robles y tercero Facundo Espinosa, pero iba a haber sanciones, por lo que había pasado Franco Robles con Ignacio Díaz, lo habíamos mostrado al final de la recta principal, y también lo que había pasado entre Facundo Espinosa y Carlos Sastini. Debido a esto, ¿cómo iba a terminar? Ganador Gabriel Rodríguez, segundo Gastón Aldo, tercero Ignacio Díaz, después José Arce, Franco Robles finalmente en el quinto, y sexto lugar para Rodrigo Teseira, los que terminaron con el total de vueltas, después a continuación Facundo Espinosa. Hasta ahí lo que fue la final de la Fórmula 05.